Para hacer el marmitaco es interesante tener un buen caldo y el caldo lo vamos a hacer con una cabeza de rape, cabeza de bonito, perejil, un pimiento choricero, una cebolla, un puerro y sal. Con esto vamos a hacer el caldo y luego lo que haremos es pochar ajo, pimiento verde, cebolleta, tomate y dos tomates de estos sequitos, dos o tres. Esto lo pochamos bien y luego tenemos las patatas, que cuando ya tengamos esto pochado añadimos el caldo, añadimos las patatas y en 20 minutos harán las patatas. Y cuando estén las patatas hechas con toda esta verdura le añadiremos el bonito en tacos. En el último momento, sin que esté hirviendo, la cabeza de rape, adentro, unas ramas de perejil, le ponemos también ahora una cebolla, un pimiento choricero, si no tenéis pimiento choricero, una añora podéis poner tranquilamente. Un puerro, hacemos tres trozos, ahí, vale, ya tenemos el caldo en marcha. En otra cazuela, semejante a esta, igual, igual, ponemos aquí y aquí vamos a poner a pochar las verduras. Tres dientes de ajo, troceamos así un poquito, un pimiento verde, cebolleta, la hoja de laurel, el tomate y esto que se poche bien. Es importante que se poche bien esto, cuanto más pochado esté, más sabor va a tener luego el marmitaco. Y añadimos también estos tomates que son muy graciosos, no hay que abusar de ellos, pero unos poquitos tomates de estos así que vienen en tarritos, ya los vais a ver en muchos comercios hay. Esto le da un toque especial, es tomate que está primero secado y luego conservado ahí en aceite. Bueno, la verdura está pochada, el caldo ya está hecho y entonces ahora estamos troceando, veis, el crack este de la patata es importante. Esta agua se la quito a las verduras pochadas, la patata. Un guiso natural, casero y de 10. El pimiento choricero, mirad, tengo medio limpio, veis, y mirad que bien se limpia. Una vez cocido el pimiento choricero lo hacéis así con una puntilla y se le separa toda la carne de la piel. ¿Veis? La piel está aquí y la carne aquí. La carne del pimiento choricero, al guiso también. Así. El caldo, el caldo ha quedado oscuro, con el pimiento choricero y el tomate oscuro. Ponemos el caldo, no le voy a poner todo, ¿veis? Y ya tenemos el marmitaco en marcha. Ahora vamos a dejar cocer esto 20 minutos a fuego suave. Le añadimos esto a la cazuela. El bonito, ya veis, hendados, hendados. Lo metemos dentro. Y esto ahora no tiene que hervir. Simplemente, como os he dicho, con el calor que le transmite el resto del caldo, esto está liquidado. Algunos se lo ponen más seco. A mí me gusta así. Yo os he hecho como me gusta a mí. Ahí.